Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a jugar con Lili. El error es con Lili. Porque tocó jugar con Sanación, así que vamos a darle. Espero comentar a que diga... a que comentara se calle y que pueda decir mi presentación. Esto va a estar difícil. ¡No! ¿Dónde debe estar Reynor? Es la Lunara. Uff. Pero Reynor quedó solo allá abajo. No puede huir. No le puedo dar el dragón a Valeria porque la van a revelar. Se va a revelar donde está. Hay que jugar tranquilos en esta ocasión. Más que nada por el Keltas y por Saria. Un guandanga ahí. Bien, bien, bien. Ven, mira. No. Es todo tuyo, es todo tuyo. Ah, le puse el chido. Hay que jugar un poquito pasivo. Espérate, me meto algo en el ojo. Ahí está ya. Es que es difícil. O sea, contra Saria y un Sanador es muy complicado hacer algo. Bien, bien, bien. Quien está abajo arriba está más difícil la cosa. Movil con el dragón. El dragón. Vamos a apoyar arriba tantillo. Tenemos que salvar porque así estaba peleando Valeria contra dos. Y luego llegó el Taracín o algo así. Fueron los tres. Está más difícil. Peñar así. O sea, para ella. Entonces hay que... Hay que tratar de ayudar al equipo. Bien, nos dieron dos. Ah, se nos fue uno. Bueno. Se nos fue uno. Hay que bajarle la montura porque no... Uh, llegaron todos. Están aquí arriba. Hay que defender aquí. Perdón, te estoy creando... Porque he cuidado Lunara. Porque Lunara es la que hace el daño. Sin Lunara, doy cuenta que no podíamos hacer nada nosotros. Un buen mes. No, se vuelve a traer. No hay cuantos. Pero yo puedo aguantar. Un buen abatur. Ojalá la vida. Me voy por vida. Me voy por vida. Ojalá la más por vida. ¿Qué? ¿Por qué me da la vida en mí? No hay cuantos. Ya no tenemos. Ya no tenemos. Ya no tenemos... No te puedo ayudar no tengo miedo. Ah. No, muy difícil Muy difícil porque son No, no, tú no te mueres Tú no te mueres, ¡ah! ¡Sí se murió! ¿Por qué tengo un dragón? No, ya me dejaron ¡Ah! No, a Dios Pero nos ganaron el campamento ¡Uff! Hay que ponernlo Sí, aumentar la cantidad de cigar Es que es complicado esta partida A ver Con los ultis, a ver como funcionan las cosas Porque el que deltas va a tirar el ulti De De la esfera esa de fuego No se como se llama Va a tirar esa Para Lunar o Valeria O alguien así O para mi incluso Por eso va a ser complicadillo No puedo apoyar Abajo no puedo apoyar No puedo, sorry Tengo que apoyar arriba Que están todos Hay que cambiar Hay que rotar 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 Ya estamos listos Vamos aquí bien, bien No le peguen, no le peguen No le peguen Bien, muy buena Están haciendo campamentos Fuerza, fuerza, fuerza Reina, está en el dragón Ah, me lo puse yo Ah, no se se puso Reina Bien Ya tengo ulti Vamos a darle Bien Llegó, si Siempre lo va a estar con los escudos No le peguen 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 Muy buena No le peguen Ya sabía como funcionan las cosas Es que ya de tantos años Cuando juegas un juego Ya vas O sea, ya lo entiendes Como quien dice Por ejemplo La gente que juega Fortnite Lo comprende al derecho Y al revés Hoy en día Desde que salió hasta ahorita Si Si juegan muy bien Los que juegan 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 todo eso Por eso Ya se doy cuenta Que de timings En timear cosas Ya todo el mundo Sabe en su juego favorito Sabe como funciona No que sean pros Algunos si sean pros Pero No Vamos a ganar Muy buena con esa Ojalá le doy vida Contra la tira Bien Bien No No Ah se paso con esa Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena El chiste del Del ulti Del lily Es usarlo cuando Osea no No cuando tengan así Poquita vida Usenlo cuando esté A más de la mitad Un poquito más de la mitad ¿Por qué? Porque da el tiempo A llegar las Las copitas esas que tiran Para que puedan Alcanzar a sanar Al oponente Cuando tiene poquita vida No alcanzas No alcanzas a subirle la vida Ahhh no El ulti Bien, 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 déjate aquí Bien, bien, bien Ah, no, ah, no Muy buena cancelación Se ganó 1000 likes Se ganó 1000 likes Muy buena Ahora hay que destruir abajo, ¿por qué? Porque ya estamos abajo Muy buena esa, esa partida fue Esa teamfight fue muy buena La valera, la valera se pasó de lanza con eso Se ganó 1000 likes, neta que sí Me ayudó mucho No, 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 no Por lo general Esa, esa ulti de Lili se recarga muy rápido Vemos que aquí ya estamos en problemas Inclamó, muy buena Muy buena, Lunara Ya le doy al dragón Porque se puede Se puede ir más a la brava Muy buena Lo que da la vida a Lunara Es que le puso Mojé con más dragones Que dar vida Pues esto es subiendo Muy poquita vida Pero también el daño Se está notando Tengo la señal Que no, 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 no 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 No, no, no Bien, bien, bien Si nos faltó Lunara en esta teamfight Pero Tu bien No murió nadie Si podemos matar dos E ir por un boss Sería genial Bien Ahí disculpen si me quedé callado Fue un momento de tensión No Bien Dije No le voy a dar el dragón A Valera Porque la van a estar viendo Y ahí Que lo primero que hago Darle el dragón a Valera No, no te mueres No, no, no Ah, era el clon Genial, genial No puedo ir por el boss Hay que O sea Podríamos ir por el boss Hay dos muertes Pero bueno Ya van a regresar Pero pues ya Ni modo Ya estamos lo poniendo aquí Si pueden Si pueden No lo pueden Ah, si Si pueden Bien, bien, bien Tengo que defender aquí El Camponio en este Bien Más de esto No, no Alguna Ah Genial Genial No creo Otro dragón Para que aguante Muy buena Pero estoy mal Posicionado Ah, no, no, no Ah, no, no A ninguno de tus aliados Ni a los 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 Mira, otra vez Te vas a los Deces No se expande el daño No pasan tantas cosas Si están todos juntos Por ejemplo Con un vikingo Es brutal Esa bomba viva ¿A dónde tiró el vikingo? Se le fue, se le fue Lo fue yo Voy a darle vida Es que no puedo dar mucha vida Por lo mismo que me fue con los Full Dragones No, quédate Bien Sé que a veces es un desperdicio Tirar el ulti así Pero a veces Si es conveniente Porque así mantienes más Al equipo en las Teamfight Y siempre hay que tirarlo Cuando tienen poquita vida Para que alcancen a llegar Las copas No, no, no Ya me pescaron No, ya me pescó Ah, uff Escapé Muy buena con esa Ahí te va un dragoncito Ah, llegó bien No, no te puedo salvar Ay, eso aguantó No sé qué pasó Pero aguantó Sí, hay que ayudar A Valera Allá abajo Muy buen ulti Muy buen ulti Del Rennie Es que quito el carrer Ah, se procede No Es que Es que esa bomba Es super brutal Tienes que estar muy Muy lejos Sí, hay que ir por Campo Ah, tantito Bien, ya se Sí, le intenté Juro por Dios Que intenté darle La vida Que Se merecía Pero no No pude Es que también La build Que Que agarré No es muy buena Porque ni siquiera Vi que Que tenía que ponerle Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Sí, hay que defenderlo Por ahorita que llegue Reino Así que hay que mantenerlo Aquí Y el problema Es caídas Caídas No Bien, bien, bien Bien, bien Bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Sí, hay que ir abajo Todo me queda aquí Ah, me ayudaron bastante Es que la valera Esa sí es Un buen jugador Está jugando Muy bien Nice Arriba Con el avatar Ah, no Ah, no Tú no te mueres Sí, me aflaté mucho Ahí No, ¿para qué saltaste, diablos? Si no hubiera saltado A lo mejor Si lo pudiera Lo pude haber ayudado Sorry No, no, no Ven Para tuyo Bien 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 Se está poniendo intenso Esto Muy intenso Reino Muy buen Ulti Muy buena Muy buena Esa del avatar Nice Gente Bueno gente Eso es todo por el video Espero que les haya gustado Nos vemos en futuro contenido Hasta la próxima Hay que ver quién es el MP Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Nice Con el reino Muy buena Bye gente Bye Bye Gracias por ver el video.